Muy bien, muy bien Mario ¡Vamos bien, Mario! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, Mario! ¡Vas pegando suerte! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡No es por... ¡No, vamos por subir! ¡Vamos por subir! ¡Vamos por subir! ¡Es para YouTube, desde la ciudad! ¡No te pierdas! ¡Vamos por las manos y las piernas! ¡Atención a ti! ¡Vamos! ¡Mario, vas bien! ¡Pasa! ¡Pasa tú! ¡Vamos! Respira. ¡Apantación, a tus brazos! ¡Apantación, a tus manos! ¡Apantación! ¡A tus manos! ¡A tus manos! ¡A tu marchas! ¡A tu marchas! ¡Para el otro lado! ¡He va a entrar a la perna cuando el entre cuirón del otro lado! ¡I voy a luchar! ¡Si no puedo batir, siéntate! ¡A la pierna rica lo pide a suelo! ¡Apantación a tus manos! ¡A tu marchas! ¡Suscríbete al suelo, Mario! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!